La película se trata de cuatro hermanas que la madre que es Marisa Paredes muere y les deja un vídeo diciendo que su padre no es su padre, entonces las cuatro hermanas tienen que descubrir quién es su padre y no puedo contar más porque pues reveló la trama, hay que verla el 3 de mayo. Se reúnen en Madrid y empiezan a conocerse entre ellas y sugieran muchas historias. Exacto, exacto. Yo feliz porque hoy es la primera vez que veo la película con público en Málaga y la gente se paró y empezó a aplaudir de una manera que yo nunca he sentido en ninguna otra película, así que estoy muy emocionada. Imagino que no sea tu primer proyecto, pero ha costado hacer el largo. Es mi séptima película, pero nunca había... Este festival es enorme, o sea, mira a este Red Carpet, mira a todos estos fans, es una cosa increíble, es casi como Cano, Berlín, así es enorme, no sabía eso. Nada, disfrutad del festival de cine. Muchas gracias. Gracias.